La Universidad Nacional de Río Cuarto y sus historias desde la diversidad de voces. Esta convocatoria invita a la presentación de trabajos escritos sobre historias de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de sus participantes enmarcada en el programa institucional Camino al Cincuentenario de la UNRC. Las publicaciones que se produzcan formarán parte de la colección 45-50 años de la UNRC de Unirío Editora. La intención es ampliar y profundizar la reconstrucción de parte de la historia institucional y de los sujetos que ayudaron a construirla desde diferentes voces y difundir las producciones escritas con el propósito de contribuir a una mejor y mayor comprensión acerca de la historia institucional y de sus participantes a partir de su génesis hasta hoy. Todo ello según las distintas perspectivas desde las cuales puede ser abordada. La convocatoria es hasta el 30 de octubre.